Tras un periodo de mantenimiento, los centros turísticos de vuelta abajo iniciaron las actividades veraniegas. Durante el mes de julio, más de 7.400 vacacionistas estuvieron alojados en las instalaciones de la provincia, con una mayor asistencia al Hotel Pinar del Río, perteneciente al complejo Isla Azul que acogió a más de 5.000 huéspedes. Hay que continuar cumpliendo el uso del nasobuco, el distanciamiento, el comportamiento social en nuestras áreas públicas y todos los servicios que tienen en sus áreas, está el protocolo, está la medida de higienización, una guía para higienizar el área y que también contamos con el cliente para que nos ayude, para que participe en esas medidas organizativas y higiénicas sanitarias. Según trascendió en el Grupo Provincial para la Atención a la Recreación, en esta oportunidad los programas están diseñados solo para quienes estén hospedados en los sitios turísticos, con el fin de evitar aglomeraciones. Destacan por su acogida la Villa Internacional Aguas Claras, con variadas propuestas para sus clientes en el área de la piscina y el Hotel La Ermita de Viñales, que mantiene la modalidad de pasadillas. Asimismo, en la empresa de campismo popular, casi 18.000 campistas reservaron en el pasado mes para asistir a más de 180 cabañas disponibles. En la actividad extrahotelera, el Grupo Palmares continúa con la prestación de servicios por encargo y a domicilio que implementaron durante la propagación de la pandemia. La presente etapa estival propone un turismo más higiénico y seguro, en el que junto a la recreación, predominen las normas sanitarias para garantizar el cuidado de la salud de los vacacionistas. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.